Ok, yo ya tengo el mío. ¿Es de Europa? No. Pues yo, ok. ¿Juega en la Premier? Sí. ¿Es de... América? No. ¿Qué? Juega en el Manchester City. Ok. Ah, no, estoy preguntando a mí. Sí, estoy preguntando. Ah, no, no, no. No. Es de Asia. No, mentira. Es de África. Sí. Yo me lo imagino. Ok. Es de Pensa. Sí. Creo que ya sé cuál es. Sí, obviamente ya lo tiene. Creo. Juega en el... No sé, en Al-Nazar. Sí. Ah, ya lo tengo, pero todavía tiene mío. No estoy seguro. Es Harry Maguire. No. 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 Mané. Sí. Tome. Mané. No. ¿Es americano? No. 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 Actualmente juega en Europa. Sí. Ok. Está en un equipo ganador de Champions. Oh, che. Sí, sí, sí. ¿Juega en la liga española? No. No. ¿Juega en el Real Madrid? No. ¿Su equipo actualmente está jugando en Champions? No. ¿Su equipo es de liga italiana? No. ¿Su jugador juega en la segunda de Inglaterra? Sí. Ya la tengo. Ya la tiene. Haaland. No. ¿Jeguison Bennett? No. ¿Ya lo no perdieron? ¿Jane Bardi? El de Leicester. ¡No! ¡Qué puta! Es un mal conocidísimo. Eso lo hay que tener claro. ¿Su jugador juega en América? No. Es europeo, así, nacimiento. Sí. Ok. ¿Su jugador juega actualmente en la liga española? No. ¿Juega en la Premier? Ok. ¿Actualmente juega en la Premier? No. Ok. Es europeo, pero juega en Europa. Ok. ¿Actualmente juega en la Champions? No. ¿Juega en la Champions? ¿Esa Champions sí la jugó? Está en el Milan. Sí. ¿Es de Francia? No. No. ¿Su jugador es francés? Sí. Ok, ok, ok. ¿Juega en el Newcastle? No. Me dijo que no juega en la Premier antes. ¡Qué imbécil! Usa el dorsal 9. Sí. Ok. Digo, sí, ya, ya, ya le diro. No, no sé, no, me rindo. Oliver Giroud. No. Si, me equivocanchi. 25. Gracias.